Vamos a saludar ahora a un ex coordinador, justamente de las divisiones inferiores de Boca. Hace un ratito hablábamos con Isaac Monti, jugador de la cuarta división, que lo dirigió Coqui Raffo en las inferiores, porque ingresó en 2014 justamente, y bueno, Raffo creo que se fue en 2017. Saludamos a Jorge Coqui Raffo, Diego Yucocchi te saluda, junto con Fernando Presti, Luis Fregosi y Carlos Boto, aquí en la mesa de Boca de selección con Daniel Mollo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto poder conversar nuevamente con todos ustedes. Un saludo grande para toda la mesa. Bueno, a ver, Jorge, primero para preguntarte, ¿pudiste observar por algún lugar ayer el partido entre Boca y River de la cuarta división? Bueno, sí, lo vi por internet, vos sabés, yo estoy acá en Ucrania, en seis horas de diferencia, pero lo pude ver por Facebook. Bueno, nada, una lástima, yo creo que, bueno, a Chaco Bracamonte, a los del entrenador y a todos los chicos que estuvieron jugando, los, los, tuve la suerte de poderlos acercar al club, a ficharlos. Me parece que hicieron un buen primer tiempo, después, bueno, se, se complicó un poco con la expulsión en, en el final del primer tiempo. El segundo, bueno, creo que lo hicieron bastante bien, porque tenían un nombre menos. Este, y bueno, nada, a veces los penales, este, terminan siendo una, una quimera, ¿no? Y este, yo creo que lo más importante en división inferior es el proceso y me da la sensación de que por todo el trabajo que ha hecho el Flaco Bracamonte con, con ese grupo, me parece que, bueno, que es muy bueno. Por supuesto que perder justamente con el eterno rival no es lo más, no es lo más lindo, eso me deja buenas situaciones, pero me parece que lo más importante es tratar de visualizar que hay muchos futbolistas que, que hoy están viajando con la primera, que pertenecen a ese grupo, bueno. O sea, hablar de Almendra, hablar de Capaldo, hablar de esos muchachos que, eh, que hoy están viajando con la primera, con el primer equipo, me parece que también es, es lo más importante, porque finalmente es el proceso que, que las divisiones inferiores deben cumplir. Justamente con esto que vos contás, de las divisiones inferiores en Boca, que vos tuviste la, la posibilidad de coordinarlas, justamente siendo campeón en todas las categorías, eh, ¿qué se siente que hoy por hoy haya pocos jugadores de inferiores en primera? A ver, hace muchos años, cuando recordamos que Mauricio Macri ascendía como, como presidente, decía que uno de los planes que él tenía era que mínimo tres jugadores de, de los once sean salidos de inferiores del club. Hoy por hoy eso no pasa en Boca. ¿Fue una de las causas por las que vos te terminaste yendo del club? Sí, 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 bueno. Este, en ese momento cuando, cuando, después de seis años, cuando, cuando yo me fui, yo sabía que nosotros teníamos una generación que venía, este, entre las que estaba Betancur y Almendra, y, y muchos de los chicos 96 que, que pasaban por la institución, yo sabía que, que venía una calidad de futbolista muy importante. Y en ese momento, este, yo ya veía un poco la realidad actual de, que muchos futbolistas no, no encuentran el contexto como para poder jugar en primera división, porque, bueno, porque los resultados en una institución tan importante como esta, este, generan, este, presión, y bueno, no siempre se da el contexto para que estos chicos le busquen. Este, 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 entre cinco años con, yo también con Daniel, con el cual vino la mitad, este, yo me diré que si verdaderamente los jugadores que iban a ser, este, no iban a ser, este, promovidos. me parecía que era el momento el tiempo me dio un poco la razón pero igualmente por ejemplo era imposible poder mostrar el trabajo yo hoy veo que que Nahuel Molina, que Güellan que han sido laterales derechos y una de las cosas que pasa se criticaba en que no aparecían laterales derechos y yo digo bueno hoy Boca ya han pasado dos o tres laterales derechos y bueno y los futbolistas importantes que las últimas ventas importantes que Boca ha tenido desde el Colibio un jugador que ni siquiera uno no ha podido tener la posibilidad de disfrutar, que se encuentre en el Inter y es una de las grandes figuras ya no me toca a mí estar por acá por Europa son chicos que son muy reconocidos por su calidad y que el club no los ha podido explotar bueno, a veces por diferentes motivos yo creo que que hay un punto en donde el club tiene que pensar en cómo respaldar a estos futbolistas porque son de excelencia de hecho creo que hay una oferta por Almendra de 30 millones y demás y en ese momento en el club de Tancur que hoy está haciendo figuras por acá por Europa y bueno creo que que el club tiene que replantearse de alguna manera esta situación porque si no no tiene mucho sentido es una inversión que se hace anualmente para que los futbolistas se crean y se vayan formando dentro del proceso de división de los inferiores Jorge, vos tuviste la capacidad o la posibilidad de dirigir a muchos jugadores como recién decías lo tuviste de cerca Leandro Paredes ¿no? Sí, sí, sí bueno estamos hablando de un gran futbolista actualmente ¿notás que mutó su calidad? o sea ¿es un jugador de otro porte ahora? después de que pasó en un par de clubes de Europa bueno, no creo que tuve la suerte de encontrarse con un entrenador que en el Émpoli lo sacó de una posición no sé el jugador de enganche y jugar de enganche implica jugar en medio de espalda al arco rival y en el fútbol italiano que es muy difícil encontrar espacio lo puso lo puso de frente al arco rival con una posición de doble de doble 5 doble pivote y él tiene una inteligencia una visión mejor una pegada que verdaderamente bueno ya desde el chico marcó marcó grandes diferencias en relación a su jugador tenemos que pensar que es un jugador que a los 16, 17 años ya debutó en la primera boca con éxito ¿no? o sea un futbolista en nuestro club con 17 años después a tener éxito en primera división y más en boca verdaderamente muy difícil y sobre todo él tenía el enorme peso de la historia del mejor jugador de la historia que era Juan Román de Gérmen pero se lo comparaba con él y hoy él aquí en Europa sobre todo acá cuando estuvo en Fénix cuando fue al Paris Saint Germain siempre demostró una calidad muy importante vuelvo a declarar es otro futbolista que tal vez en Incha Boca estoy seguro que hubiese querido disfrutar más tiempo pero bueno a veces las necesidades económicas que llevan a tener que tomar decisiones y dentro de esas decisiones vuelvo a declarar que muchas veces están influenciadas por el hecho de tener que salir campeón conllevan a que un futbolista para que no tenga el espacio suficiente para poder jugar con Betancourt también un futbolista que en muchos momentos fue muy criticado pero que indudablemente cuando vino acá terminó jugando el Mundial y en un nivel superlativo bueno esas son las circunstancias que conllevan en este club yo en algún momento hablando con su señor en la época en la época de él me decía que que finalmente de toda una camada de toda una generación de futbolistas muy bueno simplemente hubo tres futbolistas y dos que verdaderamente se terminaron consolidando porque a ver en el proceso de formación tenés cuatro procesos la posibilidad de que Chico Venga que es la búsqueda o un scouting la posibilidad de formarlo durante una serie de años la promoción que es el poder jugar uno dos tres cuatro partidos o llegar a la primera edición y lo más difícil que en estas grandes instituciones pasan que es la consolidación vos sabés que yo ahora estoy trabajando acá en Ucrania en el Shakhtar en el Shakhtar Donetsk y en Ucrania va a salir campeón sub-20 de los cuales jugaron seis futbolistas de nuestra institución que fueron titulares de ese equipo es muy distinto es muy distinto Jorge ahí el fútbol ahí en Europa como vos lo estás coordinando a ver te das cuenta que hay otro otro tacto con los jugadores es distinta la preparación sí la preparación es distinta porque el contexto de vida es completamente diferente o sea por primera vez en la historia de este país un equipo de una selección nacional sale campeonada del mundo yo tuve la suerte de poder trabajar durante los últimos dos años y medio con todo este grupo de futbolistas que en un principio era el gran asolo que estaba en la selección nacional y que hoy tenemos seis de esos seis por diversos motivos porque ya han debutado tres pero solamente se han consolidado uno lo que quiero comparar es que el proceso de consolidación o sea jugar 20 25 30 partidos y que ya sea una norma común que vos aparezcas en el primer equipo es muy difícil ¿no? Vuelvo a declarar que es un mejor equipo del este europeo que juega a Champions todos los años entonces la verdad que las presiones son fuertes porque en algún momento salió campeón de la UEFA y demás y a Boca le pasa lo mismo o sea a Boca es un equipo que tiene toda una historia reconocido mundialmente que ha ganado Copa del Mundo y que ha ganado Copa Libertadores entonces la necesidad del club no es solamente de ganar en torneo local sino poder trascender y transformar los torneos internacionales porque la exigencia de la historia nos lleva a que el fútbol tenga que afrontar ese tipo de situación Estamos hablando con Jorge Coquirrafo Fernando Presti te saluda Jorge un gusto ¿todo bien? Hola Fernando Bien bien Bueno vos sabés que quería volver un poquito al partido de ayer de la cuarta que vos me dijiste que pudiste verlo hasta la definición con penales y obviamente que aquí lo que quedó latente y quedó con mucha calentura fue lo que pasó en la definición más allá que como decís vos es una quimera el tema definir un partido con penales sobre todo lo que hablábamos con el chico que habló recién con nosotros de que Boca había hecho un partido fantástico y después te queda la fortuna de los penales o la buena o mala definición la buena actuación o mala actuación de los arqueros ahora lo que pasó sobre el final con la distinto criterio que usó el árbitro con una definición con un arquero con el otro dejó muchas dudas vos como lo viste eso para vos fue solamente distintos criterios o pasó algo más no, no yo pienso a ver igualmente que uno quiere creer en la honestidad profesional sobre todas las cosas la realidad que el penal final que el penal que termina atajando a Petróleo que es el arquero de River también hay cierto adelantamiento bueno vos sabes que ellos tienen que definir en un instante y bueno nada a mí me parece que lo que se lo derramos mi nota es demasiado fino para poder cobrar más en una definición de esas características más en un boca arriba o sea me parece que a mí me criterio es que no sé ver ver que se movió antes del golpeo del balón no sé me parece muy ya te digo muy fino muy específico ¿no? Sí y además verlo en un partido más allá de una final con River de cuarta división digo vos viste algún tipo de situación a lo largo de tu carrera en este tipo de situaciones en donde generen esta suspicacia porque vivimos en un país lleno de suspicacia Jorge No, no sí, claro bueno la verdad es que a la distancia es difícil lo que me puede poder opinar pero vuelvo a reiterar yo me remonto a la época de Bianchi que tuvimos muchísimas definiciones por penales o al final de la venta con las definiciones por penales y indudablemente que en todas hay un medio metro un metro de salir antes de no salir antes a mí me parece que vuelvo a reiterar es muy difícil tomar en consideración en una final de esas características como es una final de libertadores o una semifinal del mundo y me parece que bueno que hay a veces que hay que dejar pasar cosas a mi criterio yo lo hubiese dejado pasar porque me parece que el final está bien atajado sí el reglamento el reglamento es muy justo pero en el fútbol el reglamento en este caso se movió un instante antes que golpeó el baloncio me parece que presenta suplicacias pero claro nadie puede demostrar nada de todas maneras que puede evitar porque son jóvenes entonces entrar en una de susplicacias tan importantes coincido que no le hace bien al fútbol juvenil argentino y que no en realidad es indemostrable coincido que eso haya ocurrido lo último y agradeciéndote la comunicación con Boca de Selección Coqui recién te escuchaba cuando hablabas con mi compañero con Diego empezar a nombrar nombres que vos que has conducido que han llegado a primera y se te escuchaba con un tono gratificante que te gratificaba saber que esos pibes que vos manejaste están en primera vos te sentís reconocido a esta altura y estando un poco lejos de todo tu trabajo por parte de la gente de Boca o no te sentís reconocido bueno cuando me fui era difícil porque yo creo que estos dos años de todos los años y medio la enorme cantidad de futbolistas que fueron debutando yo tuve una lista de 50 futbolistas no no que yo digo si 50 que han jugado en el primera del club que han estado en todo el proceso en el que nosotros estuvimos eso es tan contundente que yo creo que bueno el tiempo pone las cosas en su lugar y hoy hoy tengo el reconocimiento de mucha gente del club que están en el club de dirigentes de entrenadores que están en el club de dirigentes que están en el fútbol de juvenil y en el fútbol de primera división y para mí nada yo no lo tomo como una revancha sino como una satisfacción personal porque lo que nosotros todo el profundo trabajo que no solamente yo sino que todo un grupo de gente muy importante como la Juarcía y los entrenadores y Moro Navarro Montoya y Soñores y tanta gente que hicimos al club que hemos hecho con muchísima profesora Carlos Borges el profesor Santel que lo hicimos con tanta pasión y con tantas ganas bueno nos queda la enorme satisfacción de lo que nosotros decíamos reiterada a veces de que venía una generación muy buena del Catedrino del Diceno del Diceno del Diceno del Diceno del Diceno de los Badalá los Mezior los Soñores Joel Soñora Elido Suárez Pochettino y Comar y cuando tanto Soñaba en Molina y ahora lo vemos a Capal y ahora lo vemos a Huerta y lo vemos a Obam y lo vemos a Ailmendra es todo tan tan contundente que por supuesto a mí me llena alegría porque finalmente estábamos en lo cierto y bueno nada yo creo que para eso nos habían contratado para eso el presidente nos dio un respaldo de varios años y normalmente en el proceso de edición cuando tenés el respaldo nuevamente los resultados llegan bueno nada yo amo al club y cuando veo a los chicos triunfar y cuando veo al club ganar me pongo muy feliz porque para mí el club significa parte muy importante en mi vida en mi juventud con la formación y el haber devolto todo lo que ellos me dieron en un trabajo de ediciones inferiores que hoy se ve plasmado con tantos futbolistas que están jugando en el club y otros que han sido vendidos y otros que están jugando en muchísimas instituciones del primer equipo pero que ese número que te di de 50 futbolistas es el reconocimiento más importante que uno puede tener del trabajo por lo menos para mí es llenado de orgullo bien Jorge agradecerte por esta comunicación bueno esperemos que ahora te puedas ir a dormir tranquilo ahí en Kiev que te encontrás así que que tengas una linda noche y bueno estaremos conversando nuevamente en otra oportunidad un abrazo grande bueno gracias a ustedes siempre los escucho saludos a Daniel y a toda la gente del equipo a los cuales tanto respeto y quiero mucho un abrazo grande Jorge Coqui Raffo aquí en los micrófonos de Boca de Selección